¡Hola! ¡Muy buenas! Ando leyendo un nuevo libro de magia del que próximamente extraeré los juegos que considere interesantes ¡Uy! ¡Qué mezcla más pésima me ha salido bien! Los primeros capítulos del libro hablan de mezclas, de controles muchos de ellos ya conocidos y revelados en mi canal Una de las que más me pedía en ocasiones la gente hace tiempo, por eso era la mezcla faro ¿Cómo conseguir una mezcla faro perfecta? La perfección de la faro depende mucho de la calidad de las cartas de las manos del mago y... en cierto modo de la suerte vamos a decir así que tengas la suerte de encararlas todas bien y de... y de las horas que hayas practicado Yo es una de las que más hago las que llevo a cabo cuando tengo cartas en las manos pues me dedico a hacer y yo las hacía de una forma determinada es decir, divido por la mitad así a ojo tampoco busco... hay unas cuantas más ahora en mi mano derecha las... las encaro por la parte superior y las introduzco a ver si hay de más pues evidentemente sobrarán eso está claro esta baraja está un poco desgastada pero me valora para llevar a cabo la que os quiero explicar pero la que os quiero explicar no es que sea ni mejor ni peor sencillamente es la que viene explicada en dicho libro y la que me ha dado la sensación que tiene mucha elegancia con lo cual pues como mínimo os voy a explicar un método elegante de llevarla a cabo así que sostienes en tu mano izquierda procedo sostienes en tu mano izquierda la baraja en esta posición como si fuese bueno, iba a decir en posición de dar pero no porque en posición de dar se apoya sobre la palma el dedo pulgar en la parte interna los largos a la externa el índice sostiene la parte superior de la baraja y tu mano derecha viene a buscar en la parte inferior de la baraja completa aproximadamente la mitad para que sean 26 tendría que ser muy bueno estimando vas a hacer una estimación con lo cual bueno sostienes dedo pulgar abajo dedo largo al otro lado y el índice se viene a buscar el canto superior en esta posición es decir extraes te vienes para acá y en el caso de que la baraja la hayas descuadrado no la tengas perfecta pues bueno entonces golpeando una con otra o sea la mitad con la otra pues la conseguirás cuadrar te llevas el dedo índice como digo al extremo para encarar y calcular permitirme que me ponga las gafas que así lo veo mejor que ya a mi edad empieza a ser complicado hacer las cosas sin gafas bueno ahora las he alterado un poquito pero bueno tiene máxima importancia bien pues las cuadras las encaras las alineas les das una inclinación aproximadamente como puedes usarlo de 45 grados y como ya he dicho el índice sirve para encarar con la máxima precisión la primera carta la primera superior de tu mano derecha con la primera superior de tu mano izquierda hecho esto solo tienes que inclinarlas y torcerla girarlas un poquito que se abra un hueco por la parte derecha de la baraja y presionar a partir de aquí ya depende de la práctica que uno lleve a cabo para conseguirlo de una sola vez que queden perfectas o que se vaya escalando poquito a poco ahora se me han escapado con lo cual ya no entran del todo bien ha quedado un pequeño un pequeño salto a esta altura con lo cual no queda una faro perfecta pero más o menos ese sería el procedimiento de una mezcla faro con elegancia que aparte de tener dicha elegancia lo que probablemente podemos llegar a conseguir es que si somos capaces de hacerla bien pues la lograremos con la mayor perfección posible no vuelve a ser el caso por haber un salto aquí al extremo pero como podéis comprobar al menos si se ha producido la faro de una forma continua del tirón que se dice de acuerdo pues explicado queda para todos aquellos que deseen practicarla tenga la paciencia para llevarlo a cabo muchas gracias hasta el próximo vídeo ¡Gracias!